que tal amigos de caminata fotográfica el día de hoy estamos en el cenar venimos a documentar un poquito del euro jazz en 25 aniversario los vamos a dejar con unas imágenes del concierto de inauguración vamos a ver la exposición fotográfica de los fotógrafos Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos que han documentado el euro jazz durante estos 25 años concierto de inauguración concierto de inauguración amigos de caminata los invitamos a acudir al euro jazz ahorita acabamos de presenciar este concierto van a estar cada fin de semana nos vemos pronto